¡Montes, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Montes, amigo! ¡El pueblo está contigo! En complejos momentos, en las mismísimas puertas del Ministerio, el respaldo llegó desde diversos comités de vivienda de distintas comunas de la región metropolitana e incluso Valparaíso. Yo les quiero decir que me siento profundamente emocionado, muy de verdad. Veo gente de distintas historias, de distintos momentos. Apoyo espontáneo, según la cartera, por el rol que ha cumplido en materia de soluciones habitacionales, el que llega cuando exigencias de renuncia por el caso Convenios, el que comenzó con democracia viva, se repite en semana a semana. Me alegro que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponden. Acá no se protege a nadie. ¿Qué es lo que fue lo de hecho de Antofagasta? Un grupo corrupto, en definitiva un grupo que cae en la corrupción y tenemos que reconocerlo porque así fue. Y eso le hace mal a Chile, le hace mal a esta lucha, le hace mal a la vivienda, le hace mal a todo. Dardo directo a los dos principales involucrados, Daniel Andrade, el director de Democracia Viva y Carlos Contreras, el ex-seremi de vivienda. La ex-autoridad responsable de los polémicos convenios insistió y aseguró que antes que estallara el caso al segundo piso de la moneda llegó un informe detallado del convenio con la fundación. Convenio, según la versión de su entorno, firmado bajo presión de quien? De Verónica Serrano, quien no solo lideró el Departamento de Asentamientos Precarios del MIMBOSTA 2022, también es tía del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. La jefatura de asentamientos precarios, nacional y regional, son las principales responsables de la validez técnica y presupuestaria de los convenios. Sin el visto bueno de esas personas, no es posible realizar el convenio. Así Contreras en entrevista el mes de septiembre con TVN definió el rol del departamento dirigido por la tía de Crispi. La firma de Serrano quedó estampada en estos documentos, donde comunicó al propio Contreras la aprobación de los recursos para los convenios con Democracia Viva. Se hace insostenible la presencia de Miguel Crispi en el segundo piso del Palacio de la Moneda como asesor del presidente Boric. Es evidente que Miguel Crispi, por una parte, conocía los antecedentes. Quizás aquí había una especie de red de protección y para apurar esta clase de convenios. Esto es sumamente grave. En torno a Miguel Crispi ya hay demasiadas informaciones contradictorias que no han sido resueltas ni aclaradas y por lo tanto muchas sospechas y suspicacias que están generando un problema al gobierno y a la moneda. Tras la firma de los polémicos convenios, Verónica Serrano dejó el mimbo en diciembre de 2022. Nuevo antecedente en la arista a Democracia Viva que se suma a nuevas diligencias decretadas por la Fiscalía. El Servio de Valparaíso lo allanaron hace poco rato. El ministro aludió a este allanamiento en Valparaíso por el caso Arquiduqui Pro Cultura. Según el informe de Contraloría elaborado en noviembre, involucraría al exdirector del Servio y el exjefe de gabinete del exministro Felipe Huart Gonzalo Vega, quien promovió los convenios con Pro Cultura. Hay un listado de información que nos han pedido y en ese sentido es lo que vamos a entregar y colaborar. Como Pro Cultura, en calidad de denunciantes, esperamos que la diligencia haya sido acuciosa y que se haya logrado la incautación de toda la información vinculada a este caso, en especial los correos electrónicos de los funcionarios. Esto para demostrar que los hechos estaban en conocimiento de las autoridades. Caso convenio es que sigue desatando diligencias que sobrepasaron la región donde todo comenzó, Antofagasta, región en donde el Ministerio Público analizaría los antecedentes que vinculan a la exdirectora nacional de asentamientos precarios.